Muy buenas gente Hoy toca el temido Aokiji Y no es para menos porque es uno de los bosses más difíciles del juego Que prácticamente necesitaremos un Legend En todos los equipos por ahora Para poder derrotarlo Y como yo no tengo pues voy a usar A un Sengoku compañero y un Shanks Como Capitán Mio Vendría mucho mejor obviamente con un doble Sengoku Equipos muy buenos también son Doble Lock Bluffy Brutal La diferencia entre el 40 de stamina y el 60 de stamina Básicamente es Que tiene el doble de vida Y lo que tendremos que hacer es Conseguir unos poquitos turnos para cargar a nuestro Doflamigo Que también le tendremos que tener un poco subido Y poder usarlo ya en ese último turno También equipos como G3 Pueden pasarlo sin problemas Siempre y cuando lleven un reductor de daño O sockets de silencios y cadenas Vale en esta fase Va a ser todo facilito Llevamos al vida en este equipo Porque en la fase 3 Aquí solo aparecen 2 personajes Pero en 60 aparecen 3 Deberíamos usarlo Por si no los matamos a todos Que no nos revienten Porque aquí no se cuanto quitan Pero en el de 60 Quitan 6.000 cada uno O algo así Y es una auténtica burrada Vale aquí nos pegarían 2 Nos pegan por 800 Tampoco es muchísimo Si hay que tener en cuenta Que hay que tener 9.000 De vida Antes de llegar a Okiji Porque Como uno de sus turnos Nos reduce la vida En un 80% Luego al siguiente turno Cuando nos pegue Necesitaremos al vida Y con al vida nos quitaría 1832 Creo que son Vale aquí voy a matar a todos Menos a A la azul y al verde Porque El azul me va a bloquear A Doflamingo Y el verde va a bloquear A al vida Y gano turnos Que es al fin y al cabo Lo que Lo que necesitamos Entonces ahora Lo que voy a buscar Van a ser orbes A ver si me sale Alguno bueno Algún orbe PSI No Vale pues vamos a buscar Otro más A ver Bueno uno en el A ver Protección Contra Contra todo Básicamente Y Lo que vamos a hacer Estos primeros turnos Va a ser intentar Bajar la vida Todo lo posible Ahí está Para luego poder Eh Matarle de un golpe Ahora mismo Da igual que bloquea El vida Vaya gallo Me ha salido Porque No queremos Usar su habilidad Ahora Pero si en la siguiente Nos bloquea Se al vida Deberíamos de salir Y de volver a entrar Al juego Hasta que bloquee Otro personaje Nuestro Que no sea al vida El mejor Evidentemente Que nos bloquease Sería Doflamingo Porque es el que No tiene ataque Porque No es PSI Y no se beneficia Ni de Sengoku Ni de Shanks Vale Ahora nos quita El 80% De nuestra vida Nos quedamos Con 2400 Perfecto Para sobrevivir A su siguiente Golpe Con Con al vida De protección Entonces Hay que tener Cuidado De no dejarle Por debajo Del 50% Porque Ahí cambia Su pauta De ataque Atacaría Cada turno Y aumentaría Su ataque Vale Ahora Nos bloquea Este personaje Que bueno Nos da igual Porque lo que Nos importa Es que no nos bloquea Al vida Y ahora Es buscar Orbes buenos Vale El de Shanks Y el de Sengoku Ya están Porque Doflamingo Los puede cambiar Así que usamos Al vida Para parar el daño Y a ver Si nos sale otro A ver Si hay suerte Supongo que Uno Uno Vale Entonces Ahora usaremos Doflamingo Y Dial Usub Dial Usub Para el que la gente No lo tenga Se puede cambiar Por el Layar Usub Que es el Usub de Halloween Se lo pongo en el Porque tiene más ataque Y esto da igual Así que Usub Y ahora vamos a Destrozarle Completamente Nos va a sobrar Muchísimo daño A ver 600 con Shanks 900 con Enel Y le quitaríamos Pues más de un millón Con Sengoku Yo creo Así que La de 40 Está hecha Ya he dicho Slaser Puede funcionar aquí Muchísimos más equipos Doble guard Doble marco Guard con marco De todo Vale Voy a hacer el mismo equipo Para el de 60 Porque es un equipo Que viene bien Eso sí No es 100% seguro Está intentándolo Con G3 Me lo he pasado alguna vez Pero Fallo un montón De Perfex Porque no sé Que me pasa El móvil me va mal Y de hecho No es que no den Ni los Perfex Es que La fila de la derecha No me deja No me deja darle Bueno Fuera de De tonterías Vamos a venir aquí Fallando Esa ha sido culpa mía A ver La cosa consta De matar a todos Vale El primer benguino Que nos pega 2500 No empezamos Del todo bien Pero bueno Lo bueno de este equipo Que tiene mucho recovery Tiene No sé si son 1954 Bien Madre mía Los orbes buenos Hoy están De oferta A ver Ese muerto Y sang revienta Este Perfecto Otra vez Bueno Aquí es algo malo Porque han salido Tres de turno Uno Normalmente No suelen salir Pero Ya sabemos Que nos vamos a comer Un golpe Prácticamente Vale No Pero con un equipo G3 Si nos hubiéramos Comido un golpe Y es Es cuestión de suerte Básicamente A ver La langosta Que la vamos a matar Vale En el siguiente turno Usaremos alvida Tenemos que tener alvida Max Eso sí o sí Y luego Como ya he dicho antes El usurp Se puede sustituir Por el layar usurp Pero ya no es el doble De potencia De los PSI Es 1,75 Cosa que es Algo menos Quizás no se note Mucho la diferencia Pero Una diferencia Significativa Sí que hay Sobre todo Para una fase En la que puedes estar Justo como esta Vale Nada Ahora mismo Estamos Con la vida Más baja De 9000 Bueno Ahora ya no Pero Si no nos saliese Un orbe de carne Que ya es difícil Que en todos los turnos Nos salga un orbe de carne Moriríamos Porque no No podríamos aguantar El golpe de Aokiji Con alvida Así que Eso hay que tener cuidado Otra cosa Que hay que tener cuidado Es que Aquí Bueno no En Aokiji En el último turno Deberíamos de tener 3 orbes De PSI Cosa que Si no te tocan Pues Mala suerte Y a repetir O tienes Algún personaje Con Con orbes O Dependes mucho De la suerte Un personaje Bueno para ponerle Orbes Podría ser Alvida Alvida Viene bastante Bien para eso Pero claro No tengo el socket De orbes En Alvida Y nadie tiene Sockets todavía En los Sengokus Así que Mal vamos A ver si Algún orbe Me da A mi ahora Bueno Uno en Usuf No está mal El mismo Kiji de antes Ahora un poco Más bestia Tiene 4 millones De vida Cosa que Va a ser Bastante más Difícil De matar Porque tenemos Si tenemos Que quitarle El anterior Tenía 2 millones Y el 50% Pues era 1 millón Y teníamos que quitarle 1 millón En un turno A este le tenemos Que quitar 2 En un solo turno Cosa que es Bastante más complicada Pero bueno Vamos a ir pegando No pasa nada Que me haya bloqueado A Doflamingo Hasta el turno Siguiente No pasa nada Si no me bloquea Alvida Como antes Sengoku Vale Vamos Haciéndole daño Poquito a poquito Nos reducirá La vida Al 80% Bueno Al 20% Porque si nos pega Una leche Del 80% Ahí está Sobreviviríamos Como ya he dicho antes Ahora lo importante Es Que no nos bloquea Alvida Si nos bloquea Rápidamente Cuando estén apareciendo Las cadenas Tenemos que salir Del juego Cerrar Y Volver a meterlos Vamos a ver Bien 2 orbes Cerrar Vale Y ahora que volvemos A entrar A ver si nos bloquea Otro diferente Que no sea Alvida Porque Alvida La necesitamos Doflamingo No Usup Bueno Ese orbe Que vamos a tener Asegurado Ya 100% Sería bueno Tanto como pegar Con Sengoku Como que no Para aprovechar El orbe Pero también Necesitamos Quitar daño Vale El orbe De Doflamingo Me lo voy a guardar Usamos a Alvida El orbe De Doflamingo Como podríamos Cambiarlo Va a venir Perfecto Así que A ver Que nos sale ahora Porque dependemos De otro orbe Perfecto Otro Nere Madre mía Los orbes De mierda Que me han salido O sea Si hemos cambiado 4 3 Son PSI O sea Son Int Entonces Viene Doflamingo Lo malo es que Sanks Lo dejaré con Eso aquí Claramente Y Sanks Bueno Bueno Tenía que haber puesto A A Usup El orbe Se me ha ido La cabeza No sé por qué Tiene mucho menos Ataque Usup Que Sanks Seguramente El orbe Noventa Y es Bastante Complicado Así que Nada Espero que os haya Molado Que os ayude Y un saludo Chavales Gracias Chau 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 Gracias.